¿Qué onda chavos? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, pues traemos las partes 6 y lamentablemente última parte de este análisis de octavo día de Shakirita Sí, Shakirita, esto es el lemito y sí, acaba de comenzar Sexta y última parte, lamentablemente, como todo lo bueno tiene que terminar y bueno, antes de aclarar esta parte, nosotros tenemos que notificarles a ustedes que esta es una reflexión puramente personal, lo que estamos diciendo, no estamos diciendo que lo dijo Shakira, o sea, que Shakira pensó exactamente esto cuando hizo la canción esto es una reflexión que nosotros hacemos en sus bellísimas redes y bueno, aclarando esto, llega y Shakira nos dice esta parte Es más difícil ser rey sin corona que una persona más normal pobre de Dios que no sale en revistas, no es modelo de artista de una familia re Shakira nos está diciendo que, bueno, existen estas dos personalidades la personalidad famosa, la personalidad con poder, la personalidad con fuerza y bueno, está la personalidad del mundo normal, ¿no? o sea, la personalidad que no tiene fama, o sea, que es una persona como todas las personas en el mundo como la mayoría de personas en el mundo y nos está diciendo que es más difícil ser una persona que perdió el poder y se tiene que insertar al mundo de la mayoría, ¿no? como vimos en partes anteriores, Dios perdió el poder y ahora es como cualquier persona y pocas gentes lo reconocen, ¿no? poca gente lo reconoce, ¿no? no está diciendo que ser persona es menos complicado que ser rey sino ser rey que perdió la corona, ser persona que perdió la fuerza es mucho más complicado estar en ese mundo normal que la gente que sale en el día a día a trabajar sin haber perdido la corona, ¿no? ¿por qué? porque ahora hay gente idolatrando personas y no son Dios, o sea, este Dios tenía todo, había planificado el mundo súper lindo y ahora resulta que ya no es por eso dice, pobre de Dios, que no salen revistas es decir, ahora hay revistas idolatran gente de esa gente, se acuerdan como lo vimos en el día pasado Michael Jackson de Bill Clinton y hasta personajes de la ficción como Tarzan hay gente que sale en esas revistas y a Dios ni siquiera lo reconoce, ¿no? o sea, están admirando personajes que podríamos considerar banales y a él no lo reconocen entonces, ¿cómo le dicen a alguien que fue Dios que fue el arquitecto de la creación que ahora él es una persona normal y hay gente que sale en otras revistas? es frustrante, ¿no? es frustrante es como el futbolista que algún día llegó una final y después su carrera se le fue abajo y tuvo que jugar en segunda división, ¿no? pasa, ¿no? o sea, pasa mucho en el mundo de la farándula en el mundo de la actuación en el mundo de la política, ¿no? por eso dice pobre de Dios que no sale en revistas no es modelo porque también idolatran los modelos o sea, figuras por su cuerpo por su belleza ni artista y es curioso porque Shakira es una artista y está como haciéndole una crítica a su premio no es modelo de artista de una familia real o sea, este Dios ni siquiera pertenece a las familias reales que estaban conectadas por lo menos aquí en la cabecita no realmente pero estaban conectadas con Dios ¿no? eso es una familia real una familia que según el ancestro viejísimo tocó Dios y bueno fue descendiendo con sangre azul obviamente esto no es cierto esto es una primera ficción pero bueno tenías la sangre azul y la ibas transmitiendo a tus descendientes y bueno todos estaban como tocados por Dios ¿no? y aunque sea aunque no digamos no tuvieran poderes estos eran idolatrados los reyes estoy hablando de los reyes de los príncipes ¿no? que tenían como esa fama ¿no? y bueno esta partecita sería la última la verdad es que es una excelente canción que hace Shakira la verdad es que nos gusta mucho y bueno esperamos que pronto podamos sacar otro tipo de análisis de otro tipo de canciones la verdad es que es una canción muy profunda es una canción que hace referencia a muchas cosas como vimos o sea a la fama a los artistas que idolatramos a la gente que no consideramos a gente que podría estar haciendo cosas mejores y no tiene las posibilidades de hacerlo a ficciones como que se ha visto Elvis Presley ahí famoso pero un poco lo reconocen o sea es bastante linda la canción y bueno en parte es una crítica a la suciedad y en parte tiene cosas como relacionadas con la religión como con la Biblia como esto de los siete días en que creó Dios y bueno y también Shakira le pone su cosecha y dice voy a inventar el octavo día y bueno es bellísima bueno eso eso es nuestra querida Shakira con esa sonrisita con esta pintoresca mirada que siempre 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 nos cautiva y siempre nos hace pensar esto ha sido todo amigos por favor suscríbanse al canal recuerden que es muy importante que se suscriban suscríbanse al canal vamos a seguir subiendo más videos los quiero mucho un abrazo y esto es el emito y lamentablemente acaba de terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!